Vamos a usar mango, todo el mundo conoce esta fruta, el mango y le vamos a poner glicerina ¿Qué tal amigos? Amigos Chuchín, un video más para el canal, a despedir el año 2019, diciembre 28, 2019 6 de la mañana, estoy con mi amigo pesca y cocina con el Sinaloa y Edwin Junior Fishing Vamos a buscar las carpas, intentar capturar las carpas, traigo una masa única, una masa nueva Que les traigo para ustedes, muy fácil de conseguir, muy fácil de hacer Nada, vamos a preparar todo, espero atrapar algunas para que las miren, está muy frío Estamos en diciembre, en invierno aquí en Estados Unidos, en Chicago, Illinois Estamos en un río de Chicago, vamos a usar el maíz de carnada Les voy a mostrar paso a paso como lo monto, los anzuelos que uso, la línea que uso Y nada, vamos a preparar todo y ahí estamos Bueno señores, vamos a hacer los primeros lances Nombre sea de Dios Atrapar algunas carpas Vamos Ahí está la primera, vamos a hacer el segundo lance Vamos 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 Listo señores Solo Solo Queda esperar A ver en que tiempo se Se pega una Vamos a Vamos a esperar señores Señores, la primera La primera La primera Está grande Mira aquí Mira que es mi malón Que es mi malón señores Está grandísima Miren Miren ¿Qué es mi malón? Miren No, 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 no. ¿Qué? 20. Señores, miren qué animalón. Uf. Grandísima, eh. Perfecto. Miren, señores, un monstruo que atrapé. Ve la calandra. Agua, agua, agua. Esto estuvo bueno, eh. Ya está. Dame la caña para Carly. ¿Eh? Dame la caña. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero es que esto es un elemento, eh. Sí, vamos para allá arriba. Así. Pero la guerra. No, no. ¡Ah! Pa, pásame la carpa. Uh. Sálate, güey. Para allá, miren. Ay, Dios mío, animal. ¿Se lo van a quedar? ¿Se lo van a quedar? Se lo van a quedar. No, no, no. 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 A ver, la distancia a la cámara. No, no, no. Miren, señores. Miren nada más. El monstruo. ¡Ah! Me caí. ¡Ya! Pero vale la pena. Esto vale la pena. ¿No ya necesitan las pistas? No. Miren, amigos. Es un verdadero monstruo este. ¡Ah! ¡Ah! Tranquila. Miren. Acá está la... Súciame si quieres. Miren nada más. El monstruo, ¿no? ¿Unas 20? Veinte de acuerdo. Miren. Veintiuno. ¡Oh! Tranquila. Está pesadísimo. Vamos a pesarla y liberarla rápido. Ya ni modo ya que... Se mira de la cámara. ¡Alzala! 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 ¡Andale! No hay nada. ¿Cuántas pesos? ¿Cuántas? Tiene veintiuna, veintidós, casi veintitrés libras. ¡Veintitrés libras, señores! Sí. ¿Sí se ve la pátula? Sí. Ok. ¡Veintitrés, señores! ¡Uh! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡A liberarla! ¡Uh! ¡Uf! Miren, señores. ¡Veintitrés libras! ¡A liberarla! ¡No está atrás! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año nuevo para todos! Espero que disfruten la pesca y el año que viene, 2020, sea mejor para cada uno de ustedes. ¡Veis! ¡Veis! ¡Dejar que se vaya! ¡Miren! ¡Qué! ¡Qué monstruo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren qué monstruo! ¡Qué hermosa carpa! ¡Feliz año nuevo carpa! ¡Come y engorda más! ¡Mira! ¿Miraste? Ni 3 segundos Señores la segunda La acabo de tirar no tiene ni 10 segundos Ah que chula eh Amigos la masa que estoy usando Como les dije les prometí Les trae una masa nueva Para este año Que empieza 2020 Vamos a terminar el 2019 Les traje esta masa muy económica Espero les funcione como a mi me esta funcionando He sacado monstruos Se las voy a mostrar se las voy a hacer Vamos a usar mango Todo el mundo conoce Esta fruta El mango Y le vamos a poner Glicerine Esto va a ayudar para que Tenga Más fuerte Y potente El olor Y no se Disuelva en el agua Muy fácilmente Y dure un largo Rato en el agua Soltando el olor Vamos a usar el mango Vamos a usar la avena Vamos a usar la harina de maíz Vamos a vaciar La avena La harina de maíz Y vamos a usar el mango Vamos a usar el mango Así miren Todo el sabor que le quitemos Miren Solo la pulpa Lo demás no El caldito Vamos a usarlo El hueso no Ni la cáscara Ahorita no la vamos a llevar Y le vamos a poner La glicerina Esto va a hacer Que dure mucho tiempo El olor En el agua Es un líquido nuevo Vamos a poner poquito Porque es muy Un poquitito nada más Esto hace que el olor Este disperso Y no se pierda Este ahí En el agua Vamos a revolver Esta masa es nueva Es mía Pregunten Si les pregunten Si les preguntan Donde la miraron En pesca con chuchín Ya saben Siempre les traigo cosas nuevas Feliz año nuevo Para todos Espero que este año Sea muy bueno Para cada uno De ustedes Cumplan sus metas Y se propongan Metas nuevas Siempre Haciendo el bien Para todos Y ahí está la masa Miren El olor que tiene Es muy fuerte Y así quedó La masa señores Espero la disfruten Su amigo chuchín Como siempre Mira Mira Miraste Ni tres Ni tres Segundos Señores La segunda El acabo De tirar No tiene Ni 10 segundos 10 segundos Ah que chula Es La segunda Señores Con la masa nueva Está funcionando Al 100 No te bajes Para acá Porque te puedes caer ¿Qué pasa? No te bajes 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 Aquí está la A mí misma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, No te bajes No te bajes una más señores la segunda mira, que monstruon también grandes ahí no me da otro a veces todavía hemos de salir por allá la voy a dejar aquí la voy a soltar aquí para no ir hasta allá a ver si la puedo miren amigos miren nada más miren amigos aquí está te elijan un nuevo carpa ahí está muchos me preguntan cuáles anzuelos uso uso varios varias marcas todos son muy buenos ahora estoy usando estos estos anzuelos son sumamente buenos espero los consigan son los que uso siempre como les digo uso diferentes marcas la corda la NAS la FOTS de muchos pero esto es lo que estoy usando ahora miren esos son si los pueden encontrar o buscar estos son del número 2 hace rato estaba usando número 4 también tengo 1 y 1 estos son ahí se los dejo otra cosa no olviden suscribirse a mi canal si les gusta darle like compartir me ayuda me ayuda muchísimo cuando comparten mis videos no olviden activar la campanita aquí les voy a dejar por aquí el enlace como es para activar la campanita para cada vez que yo suba un video no se lo pierdan y estén al pendiente de mis videos como les digo siempre se aprende algo nuevo en esto de la de la pesca hay que seguir aprendiendo y cuidando a los peces sobre todo para que en el futuro podamos atraparlos otra vez así es que nada muchísimas gracias feliz año nuevo para todos disfruten la pesca cuiden los los lugares de de pesca para que para que tengamos un un mejor futuro y seguir disfrutando este deporte tan bonito y nada vamos vamos a seguir otro ratito estoy pescando a la antigüita señores sin mis alarmas traigo los resortes esos los dos resortes mis dos cañas especiales para la carpa las Nash Scope 10 pies ahí está Nash Scope 10 pies por si la quieren buscar las dos mis dos carretes un Shimano un Shimano Ultegra 14.000 y uno 10.000 con línea de 40 libras trenzado o break line y este es de 30 libras también hilo trenzado ese es mi equipo que estoy usando como les digo los resortes algo diferente me gustan las alarmas me gusta esta técnica también porque miro a la hora que se se dobla la caña es un una sensación muy bonita vamos a seguir señores feliz año nuevo para todos un saludo para todos Argentina Chile Brasil Perú Uruguay Costa Rica Paraguay Nicaragua El Salvador Honduras El Salvador México Estados Unidos Canadá Alaska Inglaterra España un saludo para todos Puerto Rico Miren amigos mi favorito amarre o montaje para pescar carpas el que siempre utilizo tengo varios pero este es uno de los de los favoritos que hago y me caigo este es mi favorito señores con esto he atrapado miles y miles de carpas stoppers le puse varios para que no corra la línea no corra el cebador mucho cuando lo queramos los stoppers el cebador con plomo una perlita para salvar el el nudo y no lo troce un destorcedor el 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 fluro carbono 20 25 centímetros línea trenzada unos 5 centímetros 3 centímetros el anzuelo número 4 la marca con el con el con los maíces siempre pesco con maíz señores otra otra la tercera señores se agarra bien la cámara 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 es un bagre creo es un bagre mire es un bagre miren es un bagre miren es un bagre miren la masa de mango hasta los bagre les gusta señores miren Wow miren señores señores un bagre hasta los bagres les gusta la masa de mango miren con el maíz miren wow esa masa le gusta a todos aquí está el bagre señores la masa háganla es muy fácil de hacerla y muy efectiva miren ahí está devolverlo ahí se fue señores bueno amigos creo que va a ser todo por el vídeo de hoy muy buenas capturas carpas son muy grandes la masa nueva funcionando solo un consejo no mezclen muchos sabores olores porque confunden a los peces solo usen un sabor y un olor es el consejo que les doy nada me despido de ustedes feliz año nuevo mis mejores deseos dios me los bendiga gracias por suscribirse gracias por comentar mis vídeos a nada espero que este año 2020 sea mejor para cada uno de ustedes disfrute la pesca y nada lo poco que sé me gusta compartirlo con ustedes para que para aprender cada día más y nada señores nos vemos hasta la próxima su amigo chuchín un saludo para veracruz mi pueblo mi estado y nada nos vemos amigos y nada nos vemos